El Instituto Salvadoreño de Seguro Social informó que estarán habilitados en horarios especiales sus servicios de farmacia durante el periodo vacacional de Semana Santa, brindando así un servicio extra a los salvadoreños beneficiarios con esta área. La institución mencionó que las farmacias generales con locaciones en Metro Galerías, la farmacia ubicada sobre calle Los Isimiles, Plaza Mundo Soyapango y Apopa, sumándose la Unidad Médica de Santa Ana y Plaza Chaparrastique en San Miguel, estarían brindando su servicio durante el 26 y 27 de marzo, y sus horarios especiales serían los días 1 y 2 de abril, en horarios de 7 a.m. a 6 p.m. Cabe mencionar que esos mismos centros de atención brindarían servicio el domingo 31 de marzo en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y permanecerían cerradas los días 28, 29 y 30 de marzo. La institución también mencionó que el Hospital Policlínico de Zacamil permanecerá abierto todos los días de la semana, pero con variación en sus horarios. Además, la farmacia ubicada en este centro de atención estaría brindando su servicio en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, en los días 25, 26 y 27 de marzo, sumándose así los días 1 y 2 de abril. Mientras que los días que abarcan del 28 al 31 de marzo, los pacientes podrán obtener el servicio en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Otro punto a destacar es que las oficinas administrativas del Seguro Social estarían cerradas hasta el 2 de abril, mientras que los servicios de emergencia se mantendrán de manera normal a nivel nacional en los hospitales como el médico quirúrgico, Hospital Primero de Mayo, Policlínico Roma, Policlínico Arce, Amatepec. Se suman también los regionales como el de Santa Ana, Sonzonate, San Miguel y Policlínico Zacamil. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes.